Hola, buenos días, mamitas. ¿Cómo están? Soy Miriam de la Aula de los Cariñosos 1, chicos. Muy bien, ellos en este día estaban con ganas nuevamente de poder conversar con ustedes. ¿Y saben qué, chicos? Hoy día va a ser un día muy lindo. ¿Por qué? Porque vamos a jugar nuevamente, ¿ya? Y vamos a conocer cosas nuevas. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase pasada nosotros estábamos buscando una zona de juegos, ¿sí? Un espacio en un lugar de nuestra casita, ¿sí? Claro, me han contado que todos ustedes tienen un pequeño espacio en donde juegan. Así como yo elegí este lugar para poder, ¿qué cosa? Jugar, claro. Y también se recuerda que yo encontré acá en este lugar algo en el piso. ¿Qué había en el piso? Objetos, claro. ¿Qué objetos? Muy bien, tubos de papel higiénico, botellas, cajitas. Muy bien, claro. ¿Tela? Excelente. ¿Y qué hicimos? Muy bien, lo colocamos. ¿En dónde? Dentro de las cajas, ¿no? ¿Y alguna de ellas quedó en otro lugar? Claro, quedó una bolsa fuera de las cajas. Muy bien, chicos. ¿Se recuerdan? Entonces, todo eso que habíamos recolectado, ¿para qué nos servía? ¿Para qué? Yo les dije, excelente, muy bien, pelito, claro. Era para poder jugar, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Nuestro título de clase es transformar los objetos para jugar e imaginar, ¿ya? Entonces, ¿saben? También, hoy vamos a hacer otras cosas nuevas, como ya les dije. Entonces, también tenemos como propósito, que cosa que ustedes establezcan relaciones entre los objetos de su entorno al comparar tamaños, ya sea grande o sea pequeño, ¿ya? Entonces, hoy día, al regresar nuevamente a este cuarto para poder jugar e conversar con ustedes, Entonces, adivinen qué sucedió, chicos. Miren, miren, miren. ¿Ves? ¿Qué son estas cosas? Claro, son objetos, de nuevo, objetos reciclados, ¿no? ¿Cómo que es esto? Cajas, aquí esto. Latas y estas cositas. Cajitas, ¿no? Chicos, tengo más latas. Entonces, chicos, ven, está todo, de nuevo, ¿cómo estamos encontrando? Desordenado, ¿no? Y, ¿cuál es? Excelente. Son cosas que nosotros habíamos dejado guardar para el día de hoy. Entonces, como decían, es un propósito del día de hoy. Yo vamos a hacer, primeramente, a ver, vamos a colocar las calas acá. ¿Y qué tenemos antes con todo esto? Muy bien, debemos ir a la panza porque van a colocar las calas, ¿no? Nuestras mojitas, vamos a ir a la cara de la acera. Y vamos a ir a un patito, de la siguiente manera, ya. En esta patita, ven, acá ven, ¿qué cosa? Las calas que lo acabamos dentro. Entonces, estas son calas, son bonitas, ¿no? ¿Esta es una caja? Claro que es una caja. Mira, a ver, hay más cajitas que lo vamos a ir a colocar en la cara por ahí. Muy bien. ¿Y esto qué viene a ser? Lata. Entonces, habrá algunos palos para colocar las latas, chicos. Porque si nos traemos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si nos traemos? ¿Qué podemos hacer si nos traemos? ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿qué podemos hacer? Lo colocamos acá. ¿Y esto? Bueno, ¿nos parecen? Muy bien. ¿Dónde están las cajas, las cajas, perdón, las latas? ¿Cómo se llaman? Estas latas que tengo en la mano, chicos, ¿qué serán? Latas. A ver. Esta lata es una lata. Perfecto. Pequeña. Y esta lata es una lata grande. Entonces, las latas pequeñas. Vamos a colocar las latas pequeñas, ¿no? Y estas latas que son latas, latas, ¿no? ¿Cierto? Miren, chicos. ¿Qué tenemos adentro? Una lata pequeña, ¿no? Entonces, lo colocaré acá. Y las latas grandes. Y las. Muy bien. Ahora vamos a colocar. Excelente. Miren, ya tenemos todo recolectado, todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a jugar, como les decía, ¿no? Vamos a transformar todos estos objetos. Pero para poder realizar ello, tenemos que comparar, ¿qué? Los tamaños, ¿ya? Entonces, ¿qué les parece si un poquito todo lo vamos a volver a colocar en el piso? A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a ir sacando con esto. Vamos a ir sacando con esto. A ver, vamos a ir sacando. ¿Cómo se llaman estos, chicos? Muy bien. Los onos de, los tubos de papel de ciénico, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a ir colocando. Estos los de acá, serán, estarán juntos, ¿sí? Serán del mismo tamaño, chicos. ¿Qué creen ustedes? Muy bien, Julia. Claro, no son del mismo tamaño. Estos son excelentes grandes y estos son pequeños. Entonces, a ver, este es grande y este es pequeño. A ver, pequeño. ¿Acá está bien? ¿Así? Ay, gracias. Muy bien. A ver, ¿cierto? Ya, acá, pequeños. ¿Está bien? Muy bien, ¿dónde tenemos más? ¿Listo? Entonces, miren, tenemos ahora tubos pequeños y tubos grandes, ¿ya? Y pensemos, ¿qué podríamos hacer con estos tubos grandes? A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, vamos a imaginar. ¿Qué podría hacer? A ver, hola, hola, te veo. Hola, chicos, ¿les puedo ver? Miren, ¿qué he creado? ¿Qué me estoy imaginando? A ver, también puedo ver, uh, a la luna, uh, a otro planeta. ¿Qué podría ser? Mi telescopio. Muy bien. Y si yo colocara, a ver, ¿qué es? Puedo ver. Muy bien, gracias, Levin. Puede ser mi larga vista, ¿no? Y podré ver a lo lejos, mi larga vista y mi telescopio, ¿no? Para ver otros planetas. Muy bien. Entonces, ya ven, puede inventar otros juegos. Muy bien. Ahora, ya vamos a mirarnos. Ahora, vamos a comparar. Que tenemos botellas. Vamos a ir sacando. Estas botellas, ¿qué tamaño será? Muy bien, chicos grandes. ¿Y estas botellas? ¿Estas botellas? ¿Estas botellas? Las botellas se arrasó. Perfecto, niños. Pequeños y las que atrás son botellas grandes. Claro. ¿Y qué podríamos hacer con las botellas? A ver, imaginémonos que estamos en una fiesta de muchos años y que estos van a ser nuestras maracas. ¿Y para qué nos servirán? Para bailar al ritmo de las maracas, ¿no? Podemos utilizar como maracas grandes o unas pequeñas maracas, ¿no? O tal vez también, chicas, podríamos utilizar como qué? Estas pequeñas botellas. A ver, a pensar. Por supuesto, también podría ser quizás el biberón de nuestro pequeño bebé, ¿no? De nuestros pepichitos, de nuestros muñecos, sus biberones. O quizás podría ser también, no lo sé, el aceite para preparar los condimentos, ¿no? Y nos imaginamos cocinar. Muy bien, chicos. Entonces, estas botellitas verdes, ¿de qué tamaño son? Claro, pequeño. Y estos de acá, grandes, muy bien. Entonces, ahora, vamos a poner unas cositas. ¿Qué son estos? A ver, cajitas. Y estas cajitas, ¿qué tamaño serán? Muy bien, cajas pequeñas. A ver, esta caja, vamos a dejar. ¿Qué tamaño serán? A ver, vamos a comparar los tamaños. Vamos a ir cerrando. ¿Qué será? A ver. Muy bien, cajas grandes. Y estas cajitas, a ver, cajas pequeñas, ¿no? Cajas pequeñas y cajas grandes, ¿no? Y esta cajita, también, vamos a colocar igual. Vamos a colocar, vamos a colocar. ¿Ya ven? Miren, ¿ve? Grande, pequeño. ¿Y qué podríamos hacer con estas cosas? ¿Qué se imaginan? Claro, podríamos hacer unos altos, ¿no? O quizás una casita, ¿no? Podríamos ponerle su chenea. Parece que se cae en esta casita. A ver, se está imprimiendo en esta casita. ¿Ya? Ahí, ahora, ¿qué ven? Es una pequeña casita. Entonces, chicos, podemos hacer muchas cosas con los objetos que son reciclados grandes y pequeños, ¿ya? Pero vamos a sacar grande y pequeño a donde nos gusta, ¿ya? Ahora, vamos a ir separando con las mismas casitas. Un poquito. Y aquí podemos hacer las cosas. Vamos a ir cortando. Lo reciclamos. Porque ahora se está todo bien. Se está muy bien. Muy bien. Y miren, acá traigo a un moñino. ¿Cómo se llama él? Claro, se llama Elmo. ¿Ya? Y Elmo vino con quienes? Con sus amiguitos, los monitos. Y miremos. Elmo, ¿qué tan buenos eran? A ver. Claro, es grande y ellos son pequeños. Muy bien, entonces, es lo que vamos a acompañar, vamos a ir a colocar acá el moño y acá los pequeños bonitos, ¿ya? Para ir jugando, porque nos olvidamos, ¿ya? ¿Qué son estos? Latas. Vamos a colocar acá, aquí la lata, y sacamos estas pequeñas patas, y así ahora, vamos a verlo. Vamos a colocar acá, es esta lata grande, es esta lata pequeña, entonces, vamos a colocar pequeñas latas, y así ahora, ¿qué podríamos hacer con estas latas? A ver, ¿qué podríamos hacer con estas latas? Bueno, Elmo podría jugar, ¿a qué? Atacar, ¿sí? Atacar, ¿sí? Ya ven, entonces, Elmo, ¿qué juega con las latas? Grande, toca los tambores, ¿no? O los pinpáles, está aquí todo, y toca. Vamos a tocarle a Elmo ahí, y en el campo. Y en este, este, que hay un rato, vamos a darle a un rato, ¿ya ver? Para que en un pequeño modo, también toques esos pequeños tambores, ¿no? Toc, 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 toc! Toc, 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 toc. Y las otras lácteas, para el otro pequeño mono, también. ¿Ya ven? Entonces todo es súper divertido poder jugar e imaginarte. O tal vez podamos coger, ¿no? Este pequeño tubo, y puede imaginarse él en un que cosa, está mirando a las estrellas, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, miren, qué lindo y divertido es poder jugar con los objetos, ¿no? Y poder transformarlos, así como, ¿qué cosa? Comparar tamaño, ¿no? Tamaño grande y pequeño. Ahora tú dime desde casa, ¿qué objetos podrías tú comparar? Vamos a ver objetos reciclados, a ver, a pensar. Ya, muy bien, claro, ya, ajá, platos descartables, ¿qué más? Ya, por ahí me dicen, ya, pues bolsitas, ya, támpers, ya, muy bien, diapasadores, ya, botones, excelente. Entonces, al comparar los otros tamaños, vamos a poder también clasificarlos y podemos realizar diferente tipo de juegos, ¿ya chicos? Muy bien, entonces, espero que el día de hoy se hayan divertido como yo, jugando con el mono, ¿no? Tocando a los tambores, ¿no? Tocando con los pequeños bonitos o tocando nuestras maracas como nos habíamos imaginado. No se olviden entonces del día de hoy y vuelvo a preguntar, el mono toca los tambores, ¿no? Y el tamaño, ¿no? Grande, ¿y ellos los pequeños bonitos? Las latas, pequeños, excelente. Bueno, chicos, me despido, hasta la próxima, bye, bye.